...de saberlo. Te estará esperando abajo un escudero. Tendrá la ubicación. Enséñale cómo hace las cosas, la hermandad. ¡Es increíble la suerte que he tenido de conseguir esta misión! ¡Escudero, a tus órdenes, señor! ¿Conoces la misión? Sí, señor. Presenciaré y observaré cómo exterminas abominaciones creadas por la guerra. ¡Por la hermandad, señor! No te alejes, y todo irá bien. ¡Sí, señor! Te he marcado el lugar, señor. Después de esto, estoy impaciente por empezar las prácticas de armas. Detecto lecturas del enemigo. No ha podido eludirme. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No está! ¡Urgumano débil! Ven, humano, ven, ven. Tengo un regalo para ti. 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 Tengo un regalo para ti.